Muy buenas tardes, miembros del Presidium y audiencia del día de hoy y quienes están también por internet. En Monterrey, la ciudadanía y el agua van desarrollando una nueva cultura. Escuchamos campañas con el pasar de las décadas promoviendo el ahorro, enfocados en el consumo de un producto que se agota. Nos acostumbramos luego a tener agua potable a toda hora y cuanta le exigiéramos a la llave. Hasta regamos nuestros jardines a mediodía y retiramos las hojas de los árboles del suelo. Luego las alertas sonaron y ¡oh sorpresa! Ya no había mucho tiempo. Ahora en todas las mentes regiomontanas están impresas las imágenes de las presas, cada vez con menos agua. Es inquietante reflexionar sobre cómo resolvimos el problema, haciendo más pozos, extrayendo más agua. En la ciudad que nos dijeron es desértica y de ahí que sea tan trabajadora. Yo me pregunto en qué se fijaron para fundar la ciudad precisamente en un ojo de agua. Y es que todo municipio metropolitano cuenta con uno o dos ojos de agua famosos. Quizás sea que en el camino dejamos de advertir que el agua hizo en primer lugar de este territorio uno apto para vivir y atractivo como para sentarse. Quizá muy distinto a como hoy lo vemos. La pregunta es si la nueva cultura del agua es la de quienes consideran que extraer más agua es resolver el problema. Quienes corrieron por su tinaco o rehabilitaron la cisterna. A mucha gente le tocó aprender a ser ciudadano de Hacien porque no tenía de otra. Porque un día y otro también le cerraron la llave. El agua es parte de mí. El agua es placer. El agua es vida. Dicen quienes participaron en el ejercicio Soluciones Somos, promovido por la Secretaría de Participación Ciudadana recién el año pasado. Desde la sociedad civil organizada, trabajamos arduamente por extender la conversación, tomando medidas de fondo y a futuro respecto al agua y frente a la escasez que nos acecha. Se trata de poner el ojo en la seguridad hídrica y en reconocer ante todo que la única manera de asegurar el agua para todas, incluyendo a las futuras generaciones, es rescatando agua para los ecosistemas. La seguridad hídrica, en voz de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, comienza por lo ambiental. Reestablecer ecosistemas, acuíferos y ríos saludables es su primera tarea. El Estado de Nuevo León, me parece, que no está enterado del todo de esta situación. En segunda instancia, viene la seguridad hídrica doméstica, que para nuestra ciudad fue la primera llave en cerrar, cuando es la segunda en asegurar. Luego, sigue la seguridad hídrica económica, que debe apoyar las actividades económicas productivas, agraria, industrial y energética. Luego, la seguridad hídrica urbana, donde se enfatiza la cultura del agua, foco de atención que hoy nos congrega. Y finalmente, la construcción de resiliencia ante desastres naturales. El día de hoy, comenzamos la búsqueda de innovaciones en nuestra forma de convivir con el agua. Cómo generalizar las buenas prácticas de la ciudadanía de a 100 litros. Buscamos una nueva cultura del agua. Y al respecto, les comparto con gusto que desde SOSAC, me toca constantemente atestiguar la preocupación de vecinas y vecinos sobre nuestros ríos y arroyos. Porque mañana se quedan sin agua, y pasado mañana se los lleva la corriente. Hablo de la población que plantea como un potencial primer corredor biológico urbano en México. Para conectar desde Chipinque al Parque Nacional Cumbre, estamos trepados en ese barco. Pero el cauce del arroyo, hoy y aún alojando el ecosistema local, lleva agua contaminada. No sé si querramos seguir en ese barco. Estamos en el mejor momento para aprovechar la coyuntura en la que todos somos, problemática forma de relacionarnos con el agua. Hoy, la ciudadanía de Monterrey formaliza una nueva relación con el agua, una cultura del agua, buscando innovación de los ciudadanos de a 100. Confío en que encontraremos suficientes propuestas para satisfacer la convocatoria que hoy nos congrega. Y les exhorto a que levantemos la mirada y afrontemos la urgencia de continuar con la innovación abierta, integrando a todo tipo de agentes de nuestra sociedad. Privados, públicos, colectivos, individuales, productivos, académicos, etc. Activemos a todas las instancias para ser una ciudadanía de a 100. Gracias.